Bueno chicos, ¿cómo están? En el video de acá en Chacarán, chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Jazz House 3. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y arregleten la campanita para que les lleguen las notificaciones. En el episodio anterior, quedamos en una misión que estábamos completando y al final volvemos a entrar y si se dan cuenta, no se... No continuamos esa misión, no sé por qué motivo, pero no nos deja continuar por ahora, así que voy a avanzar a esta misión que estaba muy cerca y que la verdad que puedo aprovechar de hacerla ahora, antes de hacer partidos de cosas. No sé cuánto nos demoraremos la verdad, pero vamos a ver. Ah... Sí, bueno, tuvimos que quitar partes del tanque para hacer esto. Fue imposible probarlo. Entonces, he perdido un tanque muy valioso. Más vale que merezca la pena, Teo. Va a merecer la pena. Eso sí, no explota y nos mata a todos. Eh, que te he oído. Dimash, ¿de qué está hablando? ¿Esta cosa va a explotar? Tonterías, la energía se disipará tan pronto como el dispositivo. Use la sojita. Se disipará el dispositivo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pruebas. Hay que probarlo contra los tanques. El dispositivo solamente tiene energía para una descarga. Una explosión. Hasta ya. Gracias, Dimash. Lo siento. Mira, tu amigo Sheldon apareció por la cueva. Es un hombre peligroso. Nos dijo dónde encontrar algunos tanques de Bavarium. ¿Eso hizo? ¿Qué coincidencia? Ahora hay muchas coincidencias con Sheldon. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué opciones tenemos? ¡Ah, por ello! Vamos a ver qué onda. Siempre hay que conseguir armas o cosas por el estilo. Para la guerra civil. Así que nada, vamos a ver. Entonces hay que hacer como de guardaespaldas. Así que lo que voy a hacer es obviamente subirme acá. ¿Te quiere muerto? Es genial tener a alguien así en nuestro bando. Así que veamos. Ya lo creo. Pero siempre, siempre pasa algo, así que... Alguien nos está disparando. Ah, no. No, somos nosotros mismos que están... Se están defendiendo. No sé siquiera que alguien nos está disparando. Veamos. Ok. Ok. Eh, no sé. De la nada aparecimos acá. Eh... No podemos seguir con tantos soldados aquí. Despeja la zona. Así que... ¡Bien, dame! ¡Bien! ¡Bien! Necesito subir. ¡Bien! 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 Ya tenemos tres estrellas que nos siguen Vamos a ver Veamos Todo el mundo atento Veamos, veamos Entonces tenemos igual bastante blindaje Con respecto a nuestra caravana Yo abriré camino Ehm Uh, 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 qué mierda Qué, qué, qué pasa acá No podemos seguir hasta que los elimine Rico A por ellos Tranquilo, estoy en eso Ahora el punto es que claro Mientras que no utilicen bombas y ese tipo de cosas No hay tanto problema Pero si Si utilizan ese tipo de cosas La verdad que Si tenemos Un problema Entonces Tenemos un problema de un helicóptero Que creo que es como el El problema más complicado, la verdad Ahora También con esto Me puedo ayudar un poco, la verdad Vale Vale, ya está Hay que seguir Me voy a seguirlo con el helicóptero, la verdad No se puede esto Nos deberás otro favor Maniobrate o se acercan por detrás Me están poniendo muchísimo empeño Entonces Está claro que me quieren Hacer cagar Entonces Supongo Supongo O sea, no quiero ver No quiero Estoy un poquito Un poco huevón también Porque creo que No No O sea, no debería No debería utilizar Un avión, la verdad Me voy a mover demasiado lento Vamos Entonces Me tengo que agarrar del auto Porque obviamente Venga Rico Estamos atrapados Voy a tirar Misil ahí arriba Inmediatamente No queremos una torre Que nos joda la puta vida En serio Algo de daño nos han hecho Pero sí Fíjese que Si tenemos daño Vamos a entrar Entonces Yo creo que Los blindados Son los que menos han recibido daño La verdad Buena idea Esta ruta es solo de ida Entonces Es el chofer Y se acabó Todo O la llanta Y se acabó Todo Esas son las formas más fáciles De matar a estos tipos Ya está Ya está, ya está Y se acabó Hmm Hay que acabar con Uff No esfuérzate más No entiendo esta mierda, bueno realmente son unos hijos de perra Entonces acá tenemos un blindaje de nosotros Wow ¿Qué tanques? Oh, fíjense Sal, sal, sal Ah, ahí atrás viene un tanque, ya lo vi Tienen más tanques Qué estupidez Se acercan más por detrás ¿Cuántos más hay? Rodríguez cuando hayamos cruzado vuela el puente, seguro que no se lo esperan Se acercan más por detrás de mi línea de fuego ¿Nos llevas justo delante de una base militar? ¿En serio? Tenemos que salir de aquí No hay 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 Es metiéndome al tanque la verdad Por un tema de Evitar problemas No hay 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 Es Jejeje Hola, patrillito Quédate Está para Loli, la verdad En serio Está pero hecha mierda Vamos a ver Ojalá que no falte tanto tampoco Entonces tengo estos francotiradores Y yo tengo una montería de mierda Ahora que ¿Creen que me sube? Activa el dispositivo Parece que era una bomba esta weán Veamos Los coches van a explotar Todos fueras Son buenos esos tanques Se ha comparado el resto Son diferentes Reconozco que me siento decepcionado Sheldon Bueno Que vamos algo mientras lo hablamos ¿Eh Sebastiano? Mano a mano No me interesa el barroteo intrascendente Sheldon Hace 20 años hicimos un trato No estás cumpliendo tu parte Eso me decepciona Bueno Hiciste un trato con el lío Sam No, tú y yo Hemos pasado por alto ¿Cómo has tratado a la gente de Medici? Y el daño que le has hecho a Dima al más rico Que era un premio Yo he pasado por alto a Rico Rodríguez Hasta ahora ¿Recuerdas cuál era el trato, Sheldon? Recuerdo el trato, Sebastiano Soy el gobernante de Medici Me prometiste una alianza con Estados Unidos Que ardió al regresar el niño Que convertí en huérfano por ti Un muchacho que anda desatado por el país Dejándome como un idiota ante mi gente Bueno, Sebastiano ¿Crees que me gusta quedar como un idiota ante mi gente? Tu le enseñaste a destruir mis tanques Tengo ojos en toda Medici Incluso en esa minúscula y húmeda cuevecita No hay nada Que mis llamas no puedan quemar, Sheldon No vuelvas Bueno, son cosas que pasan en la vida, la verdad No sé O sea, le hemos destruido muchas cosas Así que deben estar los dos Eso está claro Veamos Entonces, bueno, esa misión ya se completó Y nos quedan dos misiones allá Que claramente las queremos hacer Una es súper larga Así que probablemente no sea muy buena idea hacerla ahora Y la otra no lo sé Pero yo sí sé que una de estas es súper larga Que es esta, por lo menos Y esta que está acá dice Di Revelo ha rechazado el intento de reconciliación De Sheldon y Sheldon Pide y Rico Valle Contrabando Probablemente esa sea la elección En esta ocasión Yo creo Lamentablemente No tenemos un medio de movilización Aunque me encantaría tenerlo Y claro No tengo muchas balizas O prácticamente ya no me quedan balizas Creo Entonces El problema de entrar al agua Es que No tienes donde ganchar O sea, donde tirar el gancho Y ahí hay uno Un barquero Pero Un barco Pero de De la armada Si tuviéramos una de esas Barquillos Oh, miren esa moto de agua Que rápida es Sería muy diferente La verdad Entonces voy a intentar Nadar hacia Y a ver si es que agarro algo Que venga por ahí Esa moto de agua es rapidísima Pero como les digo Yo no creo que alcancemos Hoy día por lo menos A hacer otra misión Estos tipos son Claramente Oh Entonces Wow Ok Entonces creo que lo mejor es Lo mejor sería Me van a matar O sea, me mataron Como les digo Yo creo que Por lo menos por ahora Va a ser bien difícil Hacer una nueva misión Son Prácticamente 20 o 30 Misiones Si es que no más Tal vez Tal vez Entonces Se me complica un poco La vida La verdad En alguno de estos puertos Generalmente Hay avioncitos pequeños De agua En algunos No en todos Y esos aviones Son geniales La verdad En serio Entonces bueno Como no tengo un vehículo Como moverme Voy a intentar solamente Acercarme a esta isla En vehículo No queremos Mientras que Hacemos Un poco de tiempo Obviamente Un poco de tiempo Pero fíjense que Ni siquiera me sale Una marca O sea No me dice Como llegar ¿Por qué? Porque es una isla Entonces No nos va a dejar What the fuck ¿Qué mierda pasó? ¿Vieron eso? No nos va a dejar Llegar En vehículo Voy a intentar Acercarme Lo más posible En vehículo Obviamente No Pero Pero como ya Sabemos Vamos a ver ¿Qué logramos? Fíjense que Incluso ha aumentado Nuestro kilometraje O sea Para llegar A la isla Entonces Probablemente Sea Una buena elección Movernos Hacia acá Entonces Lo voy a estacionar Como que por acá Y me voy a mover Por lo menos Desde allá Tenemos un barquillo O dos barquillos Creo Entonces Lo que quisiera Es más o menos Dejar A Rico En Ya Mire Fíjense Ahí está Sabían que ya les decía Ya en esta En esa Puesto O sea En esa misión O sea Para ya En el próximo episodio Llegar y hacerlo Esto Está bien Me encanta O sea Realmente Es genial Y lo puedes encontrar En No 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 te me vayas Pero es raro Porque No le da velocidad No entiendo Por qué No le da velocidad No miren Fíjense Que no le da velocidad Ahí sí A ver Entonces vamos a Bueno Llegar a esta isla Y vamos a dejar Olvidar hasta ahí Porque ahí ya tenemos Dos Dos misiones Más que hay que hacer Que obviamente En esta ocasión No vamos a alcanzar A hacerlo Así que Vamos a Intentar llegar Lo más rápido posible Lo raro Es que claro Sigue sin salir Sin salir Esa misión De ahí Que en algún momento La abordamos Mierda La abordamos La abordamos Y ya no está Fíjense Que ya no está Así que nada Chicos Eso va a ser Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten Y apreten La campana Para que les lleguen Mis notificaciones Gracias por verme Y cuídense